Bueno pues, aquí vamos con el nuevo gameplay, a ver si ajusto el sonido, porque, bueno pues vamos a jugar hoy a quien engañó, arrolla la vida. Hacía mucho tiempo que no subía ninguno, y como veis estoy jugando con tecnología trazada, porque es que no tengo aquí las herramientas que solucionar regularmente. En los Marinacné tengo un problema verdaderamente serio. ¿Puedes venir a mi fábrica enseguida? Bueno, este juego es que está traducido al español, que era muy raro en aquellos años, este juego. Es que vio de los 90, la fábrica está en dirección norte desde aquí. Tengo que controlar el juego y que se robe bien. La fábrica está en dirección norte desde aquí. Bueno, pues vamos a la fábrica. Pues, ¿qué pasa aquí? He venido tan pronto como me ha sido posible. ¿Cuál es el problema? Roger, creo que el juez Doom intenta matarme, pero ¿por qué? Creo que quiere echarle las manos encima a Diboliwood. Hace unos días me llamó Doom y me dijo que le vendiera Diboliwood o algo más. Yo realmente tenía miedo de que me matara, así que hice un testamento entregando Diboliwood a Jessica, pero olvidé darle la escritura. ¿Podrías trasladar tú? Mi testamento solo se puede formalizar si se adjunta a la escritura. Si algo me ocurriera, me entregale las dos cosas a mi abogado. Marvin, estoy poniendo toda mi confianza en ti y Roger. Bueno, pues ahora se lo han cargado. Y ahora tengo que encontrar a Jessica. Mi Jessica está en peligro. ¿Ahí dónde estará? El ideal es tuyo a preguntar. A lo mejor la han visto. Pues este juego, como veis, parece una especie de RPG. Que luego va a tener parte de acción. He oído que Jessica está en el salón de entintado y pintura. La peluquería, ¿no? Pues no sé dónde estar exactamente ahora. Eso, pero bueno. A ver si aquí hay Dibos. Las comadrejas. Las comadrejas. Preguntaré a esta mujer. A esta mujer. En iniciaciones valiente pueden ayudar a encontrar. El detective ese, Eddie. Siempre ayuda a los Dibos. Bueno, no sé. Es que no sé si está ahora. Este. Ha dicho que no está aquí. Pues a seguir buscando el salón de belleza. Sé que lo encontré a él, pero no sé dónde está exactamente. Pregunta a esta señora. Soy Lucy. Que contraseña, lo siento, pero no sé dónde estás hablando. Espera un segundo. Claro. Creo que Tony la adoptó en mi blog de notas. Está en la segunda planta del edificio de al lado. Si quieres, puedes ir a ver. Aquí. La música es repetitiva, pero... Oh, no tiene que gustar. Yo ahora he conseguido la palabra clave. Creo que para entrar en el... En la peluquería era. No hago eso. Para entrar luego en un club o algo me la piden. Bueno, no recuerdo ahora. Por aquí creo que hay enemigo. Sí. Voy a rodear. A la izquierda no puedo ir. Sí puedo ir, pero me mata. Y aquí estos, aquí no hay ni más. Y más adelante está el tranvía, que no... Que todavía no puedo ir. A ver por aquí. Que el juego me lo ha pasado. Hace poco. Pero al principio, al principio no lo recuerdo. Porque... Tuve un tiempo... A ver. Que está lanzando bombas. Un tiempo sin... Sin jugar. No lo puedo jugar del tirón. Sé lo que tiene que pasar, pero no recuerdo bien dónde es. Luego el juego es corto. Es como un RPG, como digo. Estáis viendo el desarrollo. Pero el juego es corto. ¿Dónde está? ¿Dónde está el salón del quintadro? No está arriba. ¿Dónde está el salón del quintadro? No está arriba. Por aquí... No sé. No te dejarán pasar sin la contraseña. Contraseña. En mi agua. Vale. Pues ahí está... Mi mujer, que es Jessica. Ya no se la lleva. Marlin, Azna, ha muerto y los espadres de Tuna han raptado a Jessica. ¿Qué vas a hacer, Roger? Bueno, pues esto es como... Primera escena. Ahora está aquí ya Eddie. Y me va a ayudar. Es el detective. Gracias por favor, Roger. Estoy más que preocupado. Estoy atormentado. Aterrorizado. Petrificado. Eso no tiene sentido. Que es tan terrible. Mi querida conejita. Me ha sido sorvestrada. Jessica. ¿Quién querría raptarla? Porque la quería... La habrían de raptar. Es Doom. Está planeando. Abre la puerta. Quiero hablar contigo. Venga, Valian. Sé que estás ahí. Tiene una pistola. Escóndete, Roger. Tengo que venir al otro lado a esconderme. A ver, ahí. Cuando se ve la pantalla muy oscura no... No se ve bien. No capta bien la luz. Dice, muy bien. ¿Dónde? A ver si acerco más. Sí. Muy bien. ¿Dónde está Ran? Venga, Valian. Suelta al conejo antes de que tenga que volver a congregar a toda tu oficina. A ver si se la hago. Muy bien, Roger. Ahora ya puede salir. Vale. Bueno, pues estamos ahí. Vale. Estuvo muy cerca. Vamos a terminar con esto. Y comencemos a buscar a Jessy. Entonces me ayudarás. Sabía que podía contar contigo. Me encantaría besarte. ¿Cómo podré agradecértelo? No me beses. Y estamos en paz. Ahora dejarás de... Tienes que salir por ahí y hacer preguntas. Yo voy a hacer algunas investigaciones por mi cuenta y veremos que... Puedo averiguar acerca de Doom. Coge esto, Roger. Puede que te ayude. Y le da un arma ya. Un martillo. Una pistola a martillo. Vale. Pues ahora voy a poner las comadrejas. Como es cortito. Aunque es variado. Entonces aquí está la panadería. Ahora voy a poner el panadero y me dice... Que ha tardado unos pocos minutos. He vendido pan a las comadrejas. y ahora uno se deja el pan, que estúpid que se llama, ya no lo pongo aquí, a ver si lo cojo, pero no lo puedo coger porque cuando lo veo se escapa, entonces aquí falta algo más, le digo el pan, y esto es una parte que tuve que ver, tuve que ver en youtube porque no, no sabía cómo hacerlo, y es que no me encaja algo, y es que tiene un problema al juego, solo me lo he encontrado aquí, en esta parte, pero me preocupó cuando lo vi, y es que hay un texto ahora, que está traducido, y está mal traducido, no lo dicen los buenos pero que en inglés, vienes aquí, te encuentras ahí como pegado, oye, puedes echarle una mano, estoy enganchado a este maldito pegamento, vale, yo ya creo que le das a la, lo solucionas, dice, cuento contigo para todo, piensas que ya está, bueno, y en inglés te dice que lo tienes que empujar, y ahora sí, ahora sí, pero muchísimas gracias, y tengo que poner pegamento ahora, y no voy a dar estos términos, podemos ser, ahora veis, oye, se me ha acabado de ocurrir una idea estupenda, y utilizamos el pegamento para capturar a la estúpida, buena idea, quizá puedas conseguir el pegamento del edificio que está a la izquierda de aquí, pero el edificio está abarrotado de comadrejas, así que mantente alerta, bueno, pues vamos a hacer, que está a la izquierda de aquí, pues vamos a la izquierda, dispara, y ahora, aquí, y aquí, y ahora hay que buscar el pegamento, vamos a la izquierda, aquí está, aquí está, esto solo deja tus vidas, pero bueno, es suficiente para mí, consigo el pegamento, cojo la vida y vela, pongo el pegamento, pongo el pegamento, y ya la vuelvo con él, y prepara la trampa, pues venga por estúpido, tenemos la trampa, vale, ahí traeis, a ver, con tiernera, dir y tú decidisteis esperar detrás de un edificio a que apareciera estúpido y utilizar un trozo de pan para traerlo a hacer pegamento. bueno, pues, pero la ventana tenía que hacer nada, vale, Dolores es la novia, luego lo vi en, lo vi en un poco de la película tal y, ahí aparece y cae la trampa, y era la novia, vale, pues está cogido, a ver, si tengo que ponerlo abajo, ahora, o no, ha sido malo, eh, te lo diré todo, todo lo que quieras y te portas bien, conmigo, donde están tus amigas, las comadrejas, todo lo que sé es que Gris está en un viejo edificio cerca de Sunset Boulevard, como puedo llevar allí, entran vías, se tarda solo unos minutos, pero yo, si fuera tú, no me molestaría, no molestaría el inteligente Gris, es malo, bueno, pues ya, se ha malo, todo lo que quiera. Bueno, Roger, estúpido, te dio la información que quería sobre Gris, pero tu investigación no ha hecho nada más que empezar. A ver, se ve ahí un poquito más el dibujo, se queda un poco negra la pantalla, creo que son seis, siete escenas. Bueno, pues tenemos que coger el tranvía. Trapa brisa y no deprisa. Llegas a coger el tranvía, necesito un billete. Vale. Y me queda otra cosa, que era escoger una pistola de Tibus. No digo pistola. Y a ver si os recuerdo dónde está. Porque hacía el viaje en tranvía y luego no me hacía nada. No era necesario. Y aquí creo que no está. Estoy pensando dónde estaría la pistola. Si está en un lugar donde estaba antes, o en otro nuevo. Luego son cuatro. ¡Ah! Está arriba. Está en la fábrica. Si no recuerdo mal, está en la fábrica. Está aquí se ha disparado en la alcantarilla. Se cae el tiesto, lo esquipo. La fábrica. Aquí está la pistola. ¡Uy! Lo voy a desarmar. Pues no sé qué ha pasado. Si no tengo el... Le voy a continuar. Pensaba que tenía la pistola. De martillo. Sí. Pues me estaba dando al estar y no me salía. No lo habría dado bien o lo que sea. Bueno, como estamos al lado, no pasa nada. Ah, tengo que coger el primer olvide de tranvía. Bueno, pues vamos otra vez. Pues vamos a empezar el... El escenario desde el principio, algo nuevo. Vale, date prisa. Llegué a coger el tranvía. Y me da el billete. Y ahora ya está abierto. Pasamos. Cae el tiesto, lo esquivamos mejor. Y ahora ya está abierto la fábrica. Y ahora sí. Creo que está por arriba la pistola. Ahí vamos. Trae, vamos, espinazo. ¡Auul! ¿Este me da la pistola? Digo pistola. ahora me voy y necesitaré las balas. Bueno, ahora ir a coger vida. Me queda el camino. Tengo media vida. Y voy hacia abajo del tranvía. Aquí tengo vida en la planta de abajo. El movimiento es un poco lento del personaje, pero bueno, luego coges unos zapatos para ir más rápido. Y a lo mejor aquí abajo. Y eso que se ve ahí, que es como un caminito a eso de las comodrejas estas. Esto que se ve como un caminito por donde voy, es el tranvía que va por ahí. Te monto en él. Y es la única manera de cruzar. Porque llegas ahora a un sitio que es como un edificio abandonado. Y ahí lo que hay es... Ahí de las ventanas te salen, te disparan, te apareces ahí. Te disparan y te matan. Llego. Y voy a ponerlo otra vez. Esto ahí. En el club aquí nadie sabe nada. Creo. Pero voy a hablar por si hay que activar algo que me dé cuenta. Estos clientes no te dan ningún tipo de información porque Luisi los ha amenazado. Esas dolores. Estos me dicen cosas que si necesito balas, la pistola, tal. Después ya lo tengo. Tengo que ir por la comodreja esa. Ahí dentro ni nada. Aquí no tengo que venir. Todavía. Entonces no me pueden ayudar con nada. Aquí controlo las balas. Vamos. Vale. Aquí comadrejas. Creo que por aquí tiene que haber vida. La mujer es esta. Es que va... Es que me tira. A ver. ¿Quién es ahí? Al rey. No. 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 No.